Así comienza otro de los temas, el segundo de nuestro compañero Y nos vemos hoy en la... ¡Adiós! Dicen que en todas noches se asoma la ventana Y habla con las estrellas toda la noche a brillar en su cara Le oyen decir mi nombre, mi nombre muerto de lágrimas Dicen que ya no eres la misma, que no hay flores en tu ventana Se marchitaron cuando me fue Y se murieron por los cuidadoras Que te atormentas de noche y día Que ya no tienes sabor a nada ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Tanto tiempo conmigo y no te diste cuenta de que dolor, qué dolor ¿A qué jugabas conmigo? Y todo pasó en primavera, desde el amor llamada Y todo pasó en primavera, desde el amor llamada ¡Qué dolor, qué 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 dolor, Dicen que en buenas noches se asomba la vermana Y habla con las estrechas la luna brilla en su cara Le oyen decir mi nombre, mi nombre muerto en lágrimas Dicen que tanto sufrí, tu pelo negro se ha vuelto blanco Que ya no sientes la primavera y que tu risa se ha vuelto llanto Y que no lo vistes las ilusiones, que poco a poco me estás marcando Que dolor, que dolor, que dolor, tanto tiempo conmigo Y no te diste cuenta de mi amor, que dolor, pa' que cojas conmigo Y todo pasó en primavera, ya que el amor ya nada queda Y todo pasó en primavera, ya que el amor ya nada queda Y todo pasó en primavera, ya que el amor ya nada queda Y todo pasó en primavera, ya que el amor ya nada queda Llorando completamente llorando Llorando completamente llorando A un palo que se queda poco, eh Llorando, llorando Es tu corazón que no ve la luna y la dice mirar Y cuando estás solo, lo que hace morar Tonta, 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 te ríes de mí Que busco la vida queriendo fingir Y cuando estás sola, no sabes por qué No Los chicos de la doce No, Benito Mario Ortigas No, no No, no No, no No, no No, no No, no Por fin que el amor, tu corazón, hoy está adorando Tonta, 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 es tu corazón Que no ve la luna y la dice mirar Y cuando estás solo, lo que hace morar Tonta, 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 te ríes de mí Que busco la vida queriendo fingir Y cuando estás sola, no sufres por qué Fue Amo, Gastonera Fue Amo, Nú Tonto, 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 es tu corazón Te invito de la luna y la piche mirar Y cuando estás solo, lo que hace dorar Tonta, 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 te rías de mí Te rivas la vida queriendo fingir Y cuando estás sola, no sufres por mí ¡Tonta! ¡Tonta!